hola hola cómo les va hermosos hermosas que ven mis vídeos de aquí de youtube les doy la bienvenida a este nuevo unboxing y este es de natura y en esta oportunidad les tengo dos cajitas aquí tengo una y acá está la otra cajita ahí se atrae muchas más cosas así que estén atentos para mostrarles todo lo que viene en estas cajitas miren la primera caja es de un pedido que no llegó la otra oportunidad si ustedes vieron el otro vídeo hubo una crema que no llegó entonces nosotros llamamos al can para reclamar de esa crema y acá nos llegó la crema y lo otro que no había llegado fueron los regalos navideños porque nosotros hicimos justo el pedido en el evento navidad si tú hacías el pedido en el evento navidad te iban a llegar regalos y aquí está la cremita al fin llegó en una cremita de 40 gramos de castaña y acá la tenemos al fin llegó sin ningún daño a perfectas condiciones y aquí la tengo y esto llega a cero costo porque ya estaba cancelada ahí está la cremita tiene muy rico aroma está una de las mejores de las más vendidas de natura esta crema lo otro aquí está el estuche aquí está el estuche es bastante delgadito miren es pequeño igual pero es muy delgadito pero igual es un regalo y en esto para poder colgarlo está bien lindo ahora vamos a ver el otro premio que esté como una lonchera ahí está este es más amplio y más grande esta es como una especie de lonchera para almuerzos colaciones está bastante grande bien amplio viene con un cierre bien firme el verde está hermoso y por dentro trae esto que sirve para mantener el frío el calor de los alimentos así que está muy lindo me gustó bastante que les parece a ustedes le gusta a mí sí me gustó mucho está hermoso tiene también los regalos navideños y otras cosas así que miren así se ve por dentro trae muchos desodorantes porque había una promoción de lleve tres y pague dos de los desodorantes todo día este es un frescor todo día de frambuesa pimienta rosa este lo encargo mi cuñada para su hija para mi y aquí está es un aroma bien fresco nada empalagoso que a ella le encanta así que aquí está su pedido y venía a un precio súper bueno como a 6.990 7.990 algo así era más o menos el valor otra cosa que pidieron fue esta cremita de manos Ucuba recuerden que Ucuba es anti flacidez y reafirma la piel ese es un dato extra que les doy así es la presentación de su crema y vamos a tomarle miren este maquillaje qué bonito estoy usando una nueva máscara de pestañas y luciendo este gorrito emotivo a navidad como este unboxing ya la cremita le encontré un olor muy parecido al Ubrider si ustedes ubican esa crema bastante parecido al aroma lo encontré súper suave neutral está bien bien exquisito me gustó Ucuba vamos a ver qué más trae esta cajita de sudorantes de esto hay mucho en total son 12 unidades de estos que pidieron bastantes hay que aprovechar la oferta de lleve 3 y pague 2 estos son de pepino y bambú ahí está la la promoción van a tener desodorante para todo el año pero es muy rico esta grafa es uno de mis favoritos de verdad que miren qué les puedo decir de él no la axila no te la deja como con grumos no te mancha la ropa mira como ven ustedes ahí no te deja la ropa negra con colores blancos o la blanca con colores muy blancos manchada no te dura no te abandona el aroma es exquisito fresco hay muchos aromas para todos los gustos y sí les puede encantar este efectivo y es 0% alcohol y vegano qué mejor qué mejor que eso qué más viene acá veamos este es un pedido que era este es un regalo que es una crema para peinar para pelo seco y estos también son jabones que llegaron de regalo que son cremosos ecos más o menos esto tiene como un valor de 8 milifracción y este es un regalo que lo podemos dejar para nosotros o venderlo el aroma es súper rico tiene un 97% de origen natural y vegetal ahí está nuestro regalo así que muchas gracias natura por ese regalito y esto es un serum para las pestañas y cejas esto sirve para que tus pestañas y cejas crezcan más y se rellenen donde no tienes pelitos y las pestañas crezcan más largas y más bonitas así que ese fue un pedido pedido ahora vamos a ver otro que este era una promoción estrella de 20 puntos esta primero es un jabón de avellana y casis o no es una crema de avellana y casis tiene un aroma súper suave es dulce de 400 ml ese es repuesto ahora también este venía en la promoción estrella que es un champú anticaspa que es un lanzamiento este este es un jabón para manos del aroma pitanga también venía en el kit de esta promoción estrella un aroma fresco cítrico frutal ideal para ahora primavera-verano estas también venían en en la promoción estrella y es son cápsulas capilares fortificantes de natura plant estas yo creo que va a ser para nosotras vamos a dejarnos para probarlas porque me gusta mucho natura plant siento que toda su línea es espectacular así que voy a estar probando estas me tinca mucho mucho porque y esto también venía que es una máscara de pestañas color negro de la línea face y es esta en el kit de estrella venía un precio súper conveniente así que había que pedir ese kit para tener obtener todas estas cosas que les estoy mostrando ahora este jabón no es jabón es un alcohol gel siempre me confundo este es un alcohol gel que es un aroma herva doce que es muy fresco aparte es para hombres y mujeres porque es un aroma universal se puede decir porque le puede gustar a hombres y mujeres y está exquisito me encanta aquí a mi familia le encanta ese aroma y ahora que en estos tiempos se usa mucho alcohol gel nunca está de más tener uno también me vieron de regalo estas dos bolsitas miren que lindas ahí sale para armarlas así se ve de bonito se ven muy bonitas así que muchas gracias por esos regalos de bolsas nunca están de más las bolsitas en estos tiempos y recuerden que Natura es vegano ya esto es maquillaje encargamos un corrector que es de Natura 1 es un corrector tono claro 24 es el que yo uso actualmente te corrige muy bien tiene alta cobertura es trabajable y este corrector es uno de mis favoritos lo he recomendado y a la gente le ha encantado miren ese es el tono claro 24 el que yo uso actualmente y a mi tono de piel me queda súper bien me tapa muy bien la jera porque yo sí que tengo jeras así que lo amo mucho su textura es muy liviana se difumina súper bien y esto lo encargué para mí porque lo había visto en redes sociales y me pareció algo muy novedoso llamativo sirve para ojos rostro y labios es un vamos a leerlo dice que es un head lacquer gloss multifuncional only free de 10 gramos miren que lindo y lo vamos a probar ahora mismo a ver como quedan mis labios ando trayendo un tono mate en mis labios me voy a aplicar este para que vean como se va viendo miren véanlo usted mismo puede cambiar el look de cualquier cosa de cualquier labial o si lo quiere usar solito también lo puede usar sin labial pero le da un brillo hermosísimo me encantó este gel o gloss multifuncional de natura una está hermoso hermoso no es pegajoso está muy bonito miren que lindo está bello 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 lo recomiendo si lo quieren comprar incluso te encuentro que los labios te los dejan un poco más grandes miren si se dan cuenta yo no tengo los labios tan grandes pero está bello como que me agrandó los labios si lo notan un poco y esto ha sido todo espero que les haya gustado este video recuerden que me pueden apoyar comentándolo compartiendo suscribiéndote que es re importante yo respondo todos los comentarios me gustaría que se suscriban porque es gratis y eso me apoya ya estamos casi por llegar a los 500 personas igual mi meta es llegar a los 1000 pronto así que traten de ayudarme por favor les dejo muchos cariños muchas bendiciones que tengan lindos días de los que vienen ahora y eso muchos cariños chau 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 Gracias.